No te lo traigo, déjalo ya, tú sabes que no te gustas ni me rosa, no joda, hoy color, no te daste, deja que te toque, quiero besarte, tengo que decirte algo y cortar, el chico que busca lo tienes delante y yo, conmigo te quiero bragar, quieres candela, más candela, te voy a dar bien, morena, nadie te está, llega bailando tú ni yo, y nadie más, ella lo que quiere es candela y poco más, me baila toda la noche hasta el final, no tiene nadie a su lado, me deja llorar, vete conmigo mamá, vamos a bailar, corredito a bailar, vamos conmigo, ¡Claro카�창, llora, 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 ira, giraleşaina, tome candela, vamos a mirar, no se dice que te es altar erstén, una bala de arriba y... Oye, oye, este es duro, DJ sigue, sigue, no le pongas pausa.